¿Quieren ver el ingrediente principal de hoy? ¡Sí! ¡Galletas Oreo! Este año es el aniversario número 100 de este ícono estadounidense. ¡Increíble! No lo sabía. Y estoy muy orgulloso de esto porque las primeras galletas Oreo fueron... ...vendidas en Hoboken, Nueva Jersey. ¡Qué bien! Hoy, quiero ver qué tan creativos pueden ser ustedes. Cada equipo recibirá 100 de estas deliciosas galletas Oreo. En 90 minutos tendrán que preparar la mayor cantidad de postres diferentes... ...con todas las galletas Oreo que ustedes tienen. Se trata de cuántos postres distintos puedan hacer. Y qué tan buenos sean. Trabajarán en dos equipos para este desafío. Este mesón contra ese mesón. Tenemos un equipo de estrellas esta vez. Tres de los mejores chefs pasteleros estaban en el otro equipo. Ellos tienen a la superestrella Ashley. Peter también sabe bastante y Gretelán, por más que odie decirlo, sabe bastante de repostería. El desafío era nuestro. ¡Hora de empezar! Rápido, chicos. Tomen las galletas. Deberíamos hacer cuatro postres cada uno. Sí, cada uno hará cuatro. Al menos cuatro. Tenemos que estar muy concentrados. Voy a hacer una trufa. Probablemente un malvavisco y un cheesecake. Este equipo es muy, muy fuerte. Siento que todos manejan muy bien los tiempos de producción. Empezaré con mi crema. Uno de mis postres se llamará galleta-galleta Oreo. Es mi versión de la galleta tradicional con chispas de chocolate. ¿Tenemos galletas molidas? Sí, tenemos. Están listas. Para mi segundo postre prepararé una tarta de Oreo. ¡Bandeja caliente! También haré bocadillos de bourbon. Estoy atrás. Solo espero poder hacerlo todo a tiempo. El mousse está casi listo. Lo pondré en los recipientes. Preparé mousse de chocolate y lo usé de tres formas distintas. Ya tengo cuatro postres preparándose. La estrategia del equipo era tomar todos los ingredientes que estábamos preparando, juntarlos, preparar una mezcla y hacer diferentes postres. ¿Debería usar chispas de chocolate diferente en cada mezcla? Estoy haciendo tres sabores distintos con las trufas. Estoy concentrada trabajando. Convertiríamos un pastel en varios sabores diferentes. Peter, tengo trufas en el congelador. Sácalas. Están con papel. Ten cuidado. Quedó hermoso. Paddy llegó. Paddy llegó. ¿De a poco? ¿De a poco? ¿De a poco? Eso es. Basta. Chris, lo voy a cambiar. No me gusta. No puedes esperar hasta el último minuto para decir que algo no te gusta. ¿Ya de estas cosas rojas son tuyas? 10, 11. Tenemos 12. Gretelán, ¿puedes ayudarme? Necesito chocolate caliente blanco. Hay 12, 13. ¡Atención! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bingo! ¡Aléjense de los mesones! Ya es hora, chicos. Hicimos lo mejor, así que veremos qué sucede. Teníamos 13 variedades diferentes de postres y nos sentíamos muy bien. Hasta que miramos el mesón del otro equipo que creo que tenía 37 postres encima. Miré nuestra selección de postres y me impresioné mucho. Nunca pensé que haríamos tantos. Les di 90 minutos y 100 galletas Oreo para crear la mayor cantidad de postres deliciosos. Y mi primo Frankie y yo los vamos a probar. Mira eso, primo. Espero que tengas hambre. A comer. Me sentí mal porque el chef tenía que comer todo eso. Estaban buenos, pero era mucha azúcar. Mi galleta personal favorita a mi creación es esta galleta-galleta Oreo. Me gusta. Es buena, ¿verdad? Me gusta mucho. Esto que hiciste está muy bueno. La probaron, les encantó y eso me hizo sentir bien. Es un macarrón de coco con galletas Oreo. Suena interesante. Además, se ve delicioso. Me gustó este postre. Está muy bueno. La riqueza del chocolate, el sabor del coco, todo quedó delicioso. Me gusta. También me gusta. No está mal. A Buddy le gustó cada postre. Está bueno este postre. ¿Piensas lo mismo, primo? Absolutamente. Esta competencia se basó en calidad y en cantidad. Y logramos ambas. ¿Es todo? No hay más postres que probar. La segunda tanda de postres. ¿Qué hicieron durante 90 minutos? Los felicito, chicos. Gracias. Vamos, primo. Aquí estoy otra vez. ¿Cómo están? Bien. ¿Tienen espacio para más postres? Siempre tengo espacio para el postre. Seré honesto con ustedes. Los competidores del otro mesón son muy fuertes. Espero que se hayan esforzado. Buddy vino nuestro mesón con Frankie. Me preocupé un poco de que no les gustara lo que teníamos por el nivel de complejidad que llevaron a cabo al otro lado de la cocina. Jen, ¿qué es esto? Se llama taza de lodo. Es ideal para las fiestas de niños. Es mousse de chocolate con galletas Oreo molidas para que se vea como lodo. Ya veo. Taza de lodo. Debo decir que me gusta. No es muy rico, pero me gusta la forma en que pulverizaste las galletas. Las dejaste como polvo. Y se siente sabroso para el paladar. La textura precisa. Sí. Me recuerda a mi infancia. ¿Comías tazas con lodo? Comí a veces. Buen trabajo. Leti, ¿qué es esto? Bueno, una cobertura de Oreo y chocolate blanco. Cobertura de chocolate blanco. Me gusta la cobertura. El chocolate blanco lo complementa muy bien. No se siente tan pesado. Es un sabor nuevo para mí. Es único. Me gusta. Buen trabajo. Gracias a todos. Allá arriba. Excelente. Me gusta. Gracias. Me parece que están bien. Me gustan. ¿Quién los hizo? Yo. Bien. Esa es una trufa de Oreo y caramelo. Me gusta el caramelo. No está mal, pero... El caramelo en este postre se siente un poco artificial. Como si fuese derretido de chispas de caramelo. No me gusta. Les di 90 minutos y 100 galletas Oreo. Les pedí que hicieran tantos postres deliciosos como pudieran. Pero dije que no se trataba solo de cantidad, sino que también de calidad. Y basado en eso y sin mayores dudas, el ganador es... Este equipo. Equipo Ashley, Chad, Gretelani, Paul y Peter. Ahora, tengo que elegir un ganador. Él o la ganadora recibirá un año de galletas Oreo para su cocina. Y esa persona es... Ashley. ¡Sorpresa! Hiciste un muy, muy buen trabajo, Ashley. Gracias, Buddy. Gracias, Frankie. Espero que disfrutes las galletas Oreo. Por supuesto. Y a ustedes les enviaré algunos paquetes por correo. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.